En el Rincón Rojo, de la localidad de Catriel, invitamos a subir al cuadrilátero a Maula Belín. Desde la Ciudad de Centenario, en el Rincón Azul, convocamos a victoria, Laval. Primer round. Primer round. Primer round. Primer round, primer round. Primer round. Ahora sí, la derecha. Una derecha. Una. Eso. Bien, está bien. Ya, ya. Vuelve ya. Bien, está ahí. La derecha, por ahora. La derecha cuando viene, dale. Viva, viva. Viva, dale. Viva, dale. Bien. Bien, ya. Excelente. Bien, ya. Dale, dale, dale. Baño. Viva, dale. Bien. Bien, 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 bien. Estirá, estirá para atrás. Dale, dale. Eso. Gracias. ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Bien, bien! ¡Tot! ¡No se alinean el primer round! ¡Bus! ¡Buen! ¡Bien, bien, Pau! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Date! ¡No pegas, que gana no pegas! ¡Buen! 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 ¡Ninguna pega! ¡Vamos! ¡Bien, Paulito! ¡Sigue laburando con el chap! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Levantame la mano! ¡Que sale el chap! ¡Sí, lo siento! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahora viva! ¡Dale! ¡Ahora viva! ¡Dale! ¡Ahora viva! ¡Que me viene! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale con el chap! ¡Que sale el chap ahora! ¡Dale! 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 ¡Chap! 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 ¡Dale aquí! ¡Vamos! ¡Pasa otra lado! ¡Ninguna pega! ¡Pero va! ¡Chap! ¡Chap, pulna! ¡Eso! ¡Chap! ¡Eso! ¡Bien, mira! ¡Chap! ¡No te agarre! ¡Chap! ¡Eso! ¡Zap! ¡Eso! ¡Viva ahora! ¡¡Viva! ¡Viva! 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 ¡Bien, bien! ¡Dale, bien! ¡Chap! ¡Dale, dale! ¡Bazo nadie! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!¡Bien, Paulito! ¡Bien, bien! ¡Dame! ¡Bien, Kommitt! ¡Agarra de la mano! Dale, dale, dale. Está de la derecha arriba. Eso. Ahora sí está de la derecha arriba. Bien, Pablo, bien. Bien. Ahora vos, ahora vos. Viva ahora, viva. 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 Mirá más, mirá más. Viva. Ahora sí. Viva. Dale, dale, dale. Subí las manos, Vicky. Eso, viva vos, eh. Dale, dale. Viva, dale. Dale, dale. Dale, dale. Brecht, ninguna pega ahí, vamos. Bota los cordones. Bueno, toque. Dale, dale. Saluda, bien. Vamos. Vos. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Toque. Al final del segundo round. Tercer y último round. Gol. ¡Vamos, Vicky! ¡Eso! ¡Vamos, Jala, Jala! ¡Eso! ¡Manezcan el sap! ¡Viva, viva! ¡Viva, vem! ¡P 뿌� ela a otra mano! ¡Eso! ¡Bien, bied! ¡Bien, bien! Seguimos alejando al sap! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien, bien! ¡Que no te agarre, que no te agarre! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Sap! ¡Sap! ¡Bien! ¡Eso! ¡Oy salta! ¡Viva, buvo! ¡Viva, ¡Viva! ¡Eso! dale 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 si si vos viva vos con el zap dale 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 vamos que estigas que estés moviando bien dale dale bien viene este zap ahora si ahora si ahora me la llevo me la llevo me la llevo que no te agarre que no te agarre stop ninguna pega trabada vamos otra vez zap empezamos ya ya perfecto ahora me la llevo vale vale eso ya dale 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 final final del combate final ganadora por puntos rincón rojo paula feliz bueno vinimos a buscar la victoria seguimos trabajando la semana un par de cositas para que se pueda llevar esta pelea así que la verdad que salió todo lindo y salieron las cosas bien y 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